Indignado se mostró el gerente de Deportes de Antioquia, Julio Roberto Gómez, por el hecho de que Colombia sea el único país que no va a llevar a sus mejores arqueras a Panamericanos. Que ha habido una persecución, que nosotros pensamos, es la dirigida por la federación, buscando que estos deportistas no solo no vayan a Panamericanos, a Olímpicos, sino que no puedan representar y trucar un proceso de Antioquia en los próximos Juegos Nacionales. El gerente recordó que los dirigentes se deben a los deportistas y no justifica de ninguna manera el accionar de la federación. Me parece realmente torpe que se esté trucando un proceso al cual se le ha invertido tanto, simplemente por mantener una posición que, como lo decía el presidente del Comité Olímpico, en un correo a la presidenta de la federación, parecía más una posición de orgullo que técnica. Es el rechazo y desacuerdo total por la exclusión de las arqueras antioqueñas, que según el gerente, muy seguramente haría un excelente papel en Juegos Panamericanos.